Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, les habla su amigo Mesty Beats de Inédito Music Pues bueno, en este tutorial te voy a enseñar unos plugins, te voy a dar a conocer unos plugins Que son los plugins de JCT, que es un pack de plugins para voces, para pianos, para baterías, para guitarras La verdad que es un plugin muy, muy, pero muy duro, que son, este plugin se llama, como les digo, JCT Boost Glue Bundle Este, aquí está, para que yo lo voy a subir, para que ustedes se lo puedan descargar también Aquí están los plugins, miren, aquí, aquí están, son seis plugins Ahí están Entonces, estos, estos seis plugins, yo los voy a estar regalando, la verdad que son muy duros, muy duros Demasiado duro, diría, lo puedes prácticamente utilizar en todas tus producciones, en tus baterías No, mientras son seis, son seis, acá hay otro, acá abajo Aquí, aquí se lo voy a poner, ahí Son seis plugins, como les digo, miren, son muy, pero muy duros, la verdad, aprovechenlo a full Antes de empezar con este tutorial, yo les voy a pedir, como siempre, como siempre Que se suscriban a mi canal, Inédito Music, Mesty Beats Suscríbete a mi canal, dale me gusta a mis videos, deja un comentario positivo Y descárgate todos los plugins y librerías que subimos todos los días Estamos haciendo videos, subiendo videos todos los días Para que tú puedas aprovechar al máximo, al máximo Estos tutoriales, estos presets que tenemos Librerías, plugin, compresores, ecualizadores Tenemos river, delay, efectos, tenemos compresores Tenemos, la verdad, un mundo, un mundo de plugin para que te descargues aquí en mi canal Y pues nada, dale me gusta, suscríbete, con eso me apoyas Y pues nada, comparte mis videos, avísale a tu amigo productor también Si tú tienes un amigo productor, dile, mira, vete a buscar el canal de Inédito Music en Mesty Beats En YouTube y prácticamente ahí vas a encontrar todo Para que puedas aprender dentro de tu home y estudio Y aprovechar al máximo estos plugins y estas librerías en tu producción Y estos tips solamente te los damos aquí, aquí, aquí Solamente te los damos los tips de producción en Inédito Music junto a Mesty Beats Rápidamente vamos, no te olvides de suscribirte Vamos rápidamente a los plugins Entonces tenemos, prácticamente tenemos este plugin que es el VG Vocal Este es el VG Case, el VG Bass, el VG Guitar, el VG Mix y el VG Drums Todos estos plugins, ¿cómo los instalamos? Fácil y sencillo Yo voy a hacer una simulación de cómo lo van a instalar Aquí está el instalador, ¿ok? Le van a dar ustedes, agarran acá, ejecutar Acepte, next, next, next Y aquí eligen si ustedes de 32 o de 64, ¿ok? Next, next, install, ahora sí Listo Y aquí se están instalando el VG Case, VG Mix, VG Drums y listo Ya Eso es lo que quiero que aprendan a instalar para que les sea fácil a ustedes instalar plugin ¿Ok? Por eso es que acá en Inédito Music te damos los verdaderos tips y los verdaderos trucos para que puedas aprender producción musical Entonces ahora vamos a FL Studio Abrimos Y lo que vas a hacer, en este caso tú vas a hacer esto acá Manager Plugin Aquí ¿Cierto? Esperemos un rato Esperemos un rato Ahora sí, le vamos a dar acá Start Scan Y los plugins a ti te van a salir de color amarillo ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tú recién lo vas a instalar Entonces como ya yo lo tengo ya instalado No me va a salir color amarillo las letras ¿Ok? Entonces eso quiero que comprendan Cuando uno instala un plugin nuevo Cuando tú le das Start Scan Y lo estás ya prácticamente escaneando Para que lo puedas utilizar en FL Studio Te sale con letras amarillas En este caso yo no Ya lo había instalado anteriormente Pero es la forma de cómo se instala Un rato, un rato, un rato No se desespere muchachos No se desespere Todo es un proceso Esperemos un momento Y listo Ahora sí Voy a poner JST Y acá están los plugins Como les digo A mí no me va a salir en amarillo Porque yo ya los instalé ¿Me entienden? Miren acá Ya está JS VG Bass VG Drum VG Drums VG Guitars VG Case VG Mix VG Vocal Estos 6 plugins Son los que Los que Los que a ustedes Le va a salir Con letra amarilla ¿Ok? Entonces yo Rápidamente Voy a poner Voy a Como ya tengo ya los plugins Voy a darle acá Y voy a abrir este proyecto Donde tengo ya los plugins Y vamos a ver Qué es lo que hacen Estos plugins ¿Ok? Rápidamente Escuchemos este dembow Yo ya tengo el dembow ahí Y tengo acá Estas baterías Están ruteadas Al canal 1 Aquí ¿Ok? Entonces Tú agarras Y Mira Estos son los plugins Que Que tú vas a tener Los Los vas a buscar ahí Con Con este nombre Estos son los plugins ¿Ok? Entonces Vamos a utilizar Cada plugin Ya tú te instalaste Los plugins Y todo Entonces vamos a utilizar Cada plugin Voy a utilizar Por ejemplo Este de acá Que es Este es un Un G-Bass Que es Para darle más Para los bajos Escuchemos Qué efecto hace Acá comprime Está cumpliendo bien Este es el drive Low Bajo High Alto Y Low High Frecuencia Medias Medias Altas Y acá High Frecuencia Alta Acá Ok Muy duro Sbg Bass Luego tenemos También El El Jsb Guitar Muy duro También Pongámoslo Acá En Smash Exitemos Esto Demos Recompresión Entonces Vemos El cambio Que Que le Que le Da Ahí me Gusta En Clamp Entonces Estos plugins Son muy efectivos La verdad Yo los utilizo Bastantes Y Son Unos plugins Muy duros Fácil De utilizar Miren Mayormente Todos Tienen Casi La misma Interface La misma Interface Miren Para que Ustedes Vean No Entonces Escuchemos Este Lo dejo Ahí Y comprimamos Escuchemos Ahí Ese es El drive Cierto Que le Da Unos Colores Muy 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 Originales Sube Las Frecuencias Bajas Comprime Rápido Entonces Es Es Una Es Una Línea De Plugin Muy Muy Duros Los JST BG Voy a Comprimir Miren Al Máximo Al 50 Hot Caliente Ahí Acá Acá Es El Drive El Mix Bueno Lo que no Saben Que es Este Mix Es Un Drive Es Esto Significa La cantidad De Efecto Que tú Quieres Darle De Cero A 100% Me Entienden Entonces Tú Quieres Dar El Efecto De Todo Este Plugin Y Quieres Dar El Efecto Al 100% Lo Pones Al 100% Si Quieres Dar Solamente Mi Cash Yo Quiero Dejarlo En El Efecto Al 100% Y Ahí Me Me Gusta Al 50% Al 100% Sería Más Agresivo Entonces Esto Para Medir La Cantidad De Efecto Que Quieres Darles A Las Baterías Ok El Mix Ahora Este Es Para Las Voces Ok Este Para Las Voces Pero Lo Estamos Probando De Una Batería Vamos A Comprimir Ahí Me Gusta Mid Load Ahí Vamos A Un Poquito De Dos Divis Ahí Ok Ahí Me Gusta Se Puede Comprimir Más Ahí Me Gusta Entonces El Último El Último Sería El El JSBG Mix Escuchemos Vamos A Comprimir Al Máximo Compresión Rápida Yo se Lo Dejo Mayormente De 0 A 35 Por ahí Dependiendo Lo que me Pida Ahí Ahí Me Gusta Y acá Activo Lo que Es El En Aquí En War Salida Salida Ahí Se lo dejo También En En Cero Ahí Ahí Ok Entonces Como les Digo Muy Pero Muy Necesarios Y muy Duros Todos Estos Plugins Que Estoy Dándole De Regalo A Mis Suscriptores Fieles Fieles Suscriptores De Inédito Music La verdad Que Quiero Que Le saquen El jugo A estos Plugins Miren Este Para Mezclar Lo que Es Pianos Esto Para Voces Y esto Es Un Mix Ok Todos Estos Plugins Son 6 Plugins Entonces Yo Los voy A estar Regalando Yo Los voy A estar Regalando Estos Plugins Y Pues Nada Estarte Atento Cuando Yo suba Este Tutorial Y Pues Nada Bendiciones 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 Se los Quiere Y Pues Nada Voy A decirles Que Me sigan En Mi Canal Que Le den Me Gusta A mis Videos Deja Un Comentario Positivo Y También Suscríbete A mi Canal Y Sígueme En En Instagram Y Sígueme También Mi Fanpage Inédito Music Y Pues Nada Bendiciones Se los Quiere Con Ustedes Estuvo Mesty Bits Aprovechen Estos Plugins Aprovechen Metalea Full Bendiciones Se los Quiere Po Po Aprovechen